Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Niños y adolescentes misioneros, por el bautismo que han recibido, y a la luz de San Mateo 28, 19, Jesús resucitado los envía a hacer misión, buscando más amigos para Dios. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Llegué el tercer milenio, con la mirada limpia, el corazón dispuesto. Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten, mis ganas de vivir, de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza Señor, vendré. Parroquia Buenacosta, parroquia misionera, San Francisco y Santa Teresita, misioneros. Llevame donde los hombres, necesiten tus palabras, con mi hijo, con la un, con la un, con la un. Un equipo ganador, que se llama, Igualdad Misionera. Donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti.